Toda la gloria, deposita tu confianza en Él, deposita tu confianza en Él. Que rey lo que Él ha dicho será, Iglesia, lo que Él ha dicho será. Él ha dicho que tú eres grande, Él ha dicho que tú eres bueno, Él ha dicho que tú eres santo, Él ha dicho que tú eres libre y en el nombre de Jesús de la serén. Tenemos una Iglesia en libertad, aleluya. Él ha dicho que tú eres santo, Él ha dicho que tú eres santo, Él ha dicho que tú eres santo, Las cadernas enfermadas y tú rotas, libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Para cantar, para baños a las líneas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. Libre, yo soy libre, las cadenas de tierra han sido rotas. De Jesucristo, yo soy libre. ¡Viva, iglesia! De Jesucristo, yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo, yo soy libre. ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Que siga esta batería! ¡No paga! ¡Glade, glade, glade! ¡Glade, glade, glade! ¡Que hay una gloria, una gloria! Dios te está liberando de la duda. Dios te está liberando del temor. Dios te está liberando de aquellas santaduras que el diablo había causado. Dios te está liberando del temor para que veas que en este nombre es Dios. ¡Vamos! ¡Levántate, Señor! ¡Pueden salir de sus asientos al frente! ¡Pueden salir, pueden salir! ¡Vengan al frente! ¡Los que quieren alzaran, Señor! ¡Sálganos de asiento! ¡Vengan corriendo! ¡Más los justos ya me ganarán! ¡Vamos, hermanos! ¡Sale ahí! ¡Adórale a Dios! ¡Vamos, regocijo! ¡El Señor se ha levantado! ¡Y el Señor se ha levantado! ¡Como morir! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!